Doctora Estela, que tenga buen día. Bueno, presento mi trabajo. Profesora, discúlpeme por la demora. En realidad, he tenido problemas en Allenca y Lloma por problemas sociales entre la minería y la población. El ministro no pudo, el premier no pudo solucionar prácticamente y nos cerraron, bloquearon la carretera dos días. Profesora, al margen de ello, presento mi trabajo. Dice, la gestión de los sitios arqueológicos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la zona occidental de la provincia de Cusco. Entonces, esto es un trabajo nuevo, propio y real. No lo he copiado, estoy elaborándolo de cero y va a tener bastantes falencias, por eso. Ahora, nos dice, ¿no? La gestión de estos sitios arqueológicos, como ven en la fotito aquí, por ejemplo, aquí se ve que están construyendo en concreto armado. Esto es lo que queda de un sitio arqueológico tan bonito que era el Pokencancha. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando, ¿no? Aquí hay un problema. Por eso es que estamos poniendo la gestión de esos sitios arqueológicos para la mejora de la población de la zona occidental del Cusco. Así que vamos a ir a ver la matriz de consistencia que se ha presentado en el trabajo, en el primer trabajo integrador. Ahora lo he desglosado de esta manera. El problema. Entonces, ¿qué nos dice? El problema nos dice que, ¿por qué los bienes patrimoniales culturales de origen prehispánico no generan ningún beneficio directo o indirecto a la población de la zona occidental del Cusco? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, ¿por qué no me está generando ningún beneficio de ningún tipo? Entonces, ahí vamos a ir a los problemas específicos. ¿De qué manera el desconocimiento de los valores patrimoniales del sitio arqueológico afecta en la destrucción del patrimonio arqueológico o patrimonio de los monumentos? Se van destruyendo en la provincia de Cusco. Entonces, el desconocimiento de la gente hace que destruya prácticamente los sitios arqueológicos. ¿Por qué el patrimonio arqueológico no genera ingresos económicos a la población de las zonas periféricas de Cusco? ¿Por qué solamente Sacioboma, Machu Picchu, Quenco, Tamo Machay? ¿Y por qué las zonas periféricas, como es el caso de la zona occidental, no se genera ningún beneficio? Entonces, ahí también es otra problemática. ¿Cómo interviene el valor identitario y o cultural del patrimonio cultural, del patrimonio en la conservación y puesta del patrimonio cultural dentro del ordenamiento territorial? Entonces, hay un problema, ¿no? La gente no se identifica con el sitio arqueológico y lo que hace es destruir prácticamente estos sitios porque no hay también una reglamentación o un ordenamiento territorial. Vamos a ver los objetivos. Aquí el objetivo general, determinar las causas, por qué se está destruyendo el patrimonio cultural en la zona occidental de la provincia de Cusco. Como objetivos específicos, tenemos identificar la causa del desconocimiento del patrimonio cultural y por qué la nula gestión en estos sitios, ¿no? ¿Por qué la gente no conoce su patrimonio cultural? Parece ser redundativo hasta aquí, ¿no? Ya este tema yo lo conozco, pero en realidad no. Cada sector, cada espacio es distinto. En Lima, Chiclayo, Cusco, es distinto la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Otro problema específico, identificar por qué el patrimonio cultural no genera ingreso económico a las zonas periféricas, ¿no? ¿Qué pasa en esta zona occidental de Cusco? ¿Por qué no genera ingresos? Identificar si existe el valor identitario o cultural del patrimonio cultural en la puesta en valor, en la conservación y puesta de valor del patrimonio cultural en la zona periférica de Cusco, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué la gente no, si existe o no existe un valor identitario que se identifique a la población con ese sitio para que lo cuide, lo mantenga? O como dicen, ¿no? Lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se cuide. Entonces, aquí estamos justamente ante ese problema. La hipótesis. La hipótesis general. La destrucción del patrimonio cultural es causada por la faltante, por la falta de ordenamiento territorial y la falta de beneficios económicos urbanísticos identitarios para la población de la zona occidental de la provincia de Cusco. Aquí la gente no tiene ningún beneficio, no hay ordenamiento territorial y por eso es que se está destruyéndose el patrimonio cultural. Hipótesis específicas. El desconocimiento del valor patrimonial causa la destrucción del patrimonio cultural. Otra hipótesis, una hipótesis secundaria. Dice, ¿no? El patrimonio cultural no genera ingresos económicos a la población porque no cuenta con rutas de acceso ordenado para generar el turismo o un flujo de visitantes, ¿no? No tenemos un ordenamiento por dónde ir, calles, avenidas, no, está desordenado. Nos dice, la generación del bien, del valor identitario genera conciencia social de conservación y protección del patrimonio cultural. Entonces, nos dice, no, si tú conoces, lo cuidas. Entonces, como no conoces y no te interesa, lo dejas y lo destruyes. Y dejas que otros lo hagan, ¿no? Vamos a ir ahora a la matriz de operacionalización. Estas son las dos variables que tenemos y a partir de eso hemos operacionalizado. Vamos a ir a estos cuadritos. Aquí, por ejemplo, ¿no? La variable 1, gestión de sitios arqueológicos. Gestión de sitios arqueológicos, ahí lo hemos extraído, el concepto, que es de Andurria, que nos dice, ¿no? Que la conservación, gestión del patrimonio cultural genera prácticamente un beneficio económico, social y cultural, pero a todos de manera equitativa. Eso debería ser la gestión, no solamente para los hoteles, para las agencias, sino para todos. Entonces, ahí vamos a encontrar la definición operacional que nos vamos a encontrar de la Carta de Atenas en las ondas teorías de restauración que tenemos a nivel de arqueología y arquitectura. Vamos a encontrar que nos dice que el patrimonio cultural tiene tres ejes. El beneficio urbanístico, el beneficio identitario y el beneficio económico. Aquí están las dimensiones, justamente. De ahí lo hemos extraído. Entonces, en la gestión yo tengo que ver que beneficia a la población económicamente. En la gestión también, en la buena gestión tengo que beneficiar, pero de manera urbanística, la planificación urbana y el beneficio identitario, o sea, que la gente se sienta identificada con su sitio. Los indicadores, por ejemplo, en el desarrollo económico o el beneficio económico, la gente tiene que tener ingreso económico. Mejoramiento de la calidad de vida también de los vecinos, porque va a tener más ingresos, va a tener mejor poder adquisitivo. Beneficio urbanístico. Por ejemplo, aquí vamos a tener un ordenamiento territorial y la gente va a saber dónde es el sitio arqueológico, dónde no es y dónde puedo esparcirme. El beneficio también de que las áreas arqueológicas están protegidas. Beneficio identitario. Nos dice que la gente está identificada prácticamente con su población. Esos son indicadores, ¿no? Y uno, el cuidado del patrimonio cultural. O sea, cuántos sitios yo tengo que están cuidados o están bien conservados, ¿no? Entonces, la escala de medición para ver estos indicadores, si se ha aumentado la población, si ha incrementado el ingreso, si está bien la gente en su calidad de vida, ya puedo, ya sé dónde es el sitio patrimonial, dónde no me estoy entrando mal o bien a un sitio restringido, si estoy construyendo bien. Aquí está. Cuestionarios, entrevistas, áreas patrimoniales en uso, de uso público. Este es un área que nos diga, ¿no? Este es un área patrimonial de uso público y así nos diga, ¿no? Entrevistas, fichas, diagnósticos de conservación, restauración, de conservación. Esto, ¿no? Para ver si el patrimonio está cuidado. Vamos a la siguiente variable. En esta segunda variable vamos a encontrar que el concepto nos dice, ¿no? El mejoramiento de la calidad de vida de la población. Esto, ojo, tenemos que enfocarlo al tema de conservación y restauración de lo que es la puesta en valor de un sitio patrimonio. No estamos hablando de anemia, de la alimentación, del tema psicológico, no. Entonces, al ver el mejoramiento de la calidad de vida, vamos a usar lo que sería el tema de la teoría de González de Rey, del 2016. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que nos habla que el patrimonio cultural debe dar un bienestar a los pueblos originarios, a los pueblos primitivos, a ellos debe mejorar la calidad de vida. Todo esto se sintetiza. Entonces, vamos a encontrar que, por ejemplo, ¿no? La definición operacional nos dice de la Carta de Atenas de 1981-98, nos dice que, de aquí voy a sacar, ¿no? La calidad de vida, nosotros debemos ver, o el patrimonio debe mejorar la calidad de vida de la población, de la población actual y venidera también, ¿no? De los futuros pobladores de un sitio. También nos dice que debemos tener áreas recreativas, áreas de patrimonio, ¿no? Donde hay áreas recreativas, donde pueden estar y también deben generar ingresos económicos a la misma población o etnia o cultura. Entonces, en base a esto, vamos a operacionalizar y tengo calidad de vida, áreas de recreación pública, ingresos económicos. Entonces, a partir de ello, hemos sacado indicadores que nos dicen calidad de vida, número de predios mejorados acorde a los parámetros urbanísticos. Ahora, actualmente, esos sitios viven con denuncias, viven en calaminas, pero ¿para qué les hacemos vivir así? Mejor les damos una calidad de vida y hay que darles parámetros urbanísticos. Ahora, hay que hacerles conocer el patrimonio cultural para que se sientan identificados con el patrimonio cultural. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo voy a saber eso? Con cuestionarios, entrevistas y fichas de registro de los inmuebles que ellos van a construir. Áreas de recreación pública. Por ejemplo, aquí voy a ver cuántas habilitaciones urbanas con áreas de restringida para uso público. ¿Cuántas áreas tengo en realidad o habilitaciones urbanas aprobadas por la municipalidad? Áreas de sitios arqueológicos para el esmarcimiento. La gente para que se recree y vaya a pasear. ¿Tenemos o no? Vamos a ver si es un indicador. Población de visitantes ingresa a las áreas, ¿no? Ahí yo tengo que ver cuánta población ingresa a esas áreas o no. ¿Y cómo lo voy a ver? Con libro de ingresos, de salida e ingresos de personas, ¿no? Mejora de ingresos, de hecho con encuestas y algunos estudios y ingresos económicos, ¿no? Bueno, vamos a ir al siguiente cuadrito para ver. Esto es importante, ¿no? El tipo de investigación es aplicada porque tiene la función o la meta de solucionar un problema que es la destrucción del patrimonio y generar ingresos a la población o mejorar la calidad de vida de la población. Diseño no experimental. La población es los pobladores de la zona noroccidental. La población, estamos hablando prácticamente de 79 APBs, pero la muestra que yo quiero mostrar aquí, la muestra, voy a trabajar con dirigentes de frente. Ya no voy a hacer un muestreo aleatorio simple, aleatorio estratificado, no. De frente a lo que voy a entrar es hablar con los dirigentes de estas 78 APBs, entonces es mejor, ¿no? Que estar sacando aleatoriamente porque ellos conocen mejor la realidad de la zona. Nivel de alcance es correlacional porque tengo dos variables que se van a correlacionar una con la otra. La gestión de patrimonio me va a ayudar, la buena gestión de patrimonio me va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. La mala gestión de patrimonio me va a empeorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, el tipo de muestreo es no probabilística, como lo dije, no voy a sacar muestras pequeñas, de frente voy a trabajar con los 78 dirigentes. Profesora, hasta aquí envío mi video, son 11 minutos, disculpe que me haya alargado, que es muy largo el tema, es un tema actual de nuestra zona y espero que, bueno, me pueda ayudar, profesora, porque necesito sacar una buena nota. Gracias, profesora. profesora.